Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La asesora de Cultura Departamental quiere acabar con los festivales La Arpa de Oro y El Garcerito de Oro. La comunidad del municipio de Saravena ha dicho que estos festivales no cuentan con recursos. La asesora de Cultura Departamental de Arauca quiere acabar con dos festivales del municipio de Saravena como El Garcerito de Oro y El Arpa de Oro. La denuncia fue hecha por el periodista de Saravena y Defensor de Cultura, Emiro Goyeneche. El Garcerito de Oro es un patrimonio araucano y de los Llanos Colombo venezolano como el mejor festival de música llanera infantil. Y hoy está en peligro de no realizarse en el municipio de Saravena durante este año porque no hay recursos. Porque la señora gestora de Cultura o como se llame, que tiene la inmensa capacidad para acabar la cultura del departamento de Arauca, no ha hecho absolutamente nada. Los habitantes de Saravena le hicieron un llamado al gobernador de Arauca para que continúe con la relación de este importante festival infantil. Yo hago el llamado al señor gobernador para que protejamos al festival El Garcerito de Oro, que es un patrimonio no solo de los aravenenses, sino de los araucanos y del Llanos Colombo venezolano, y que además ha sido ejemplo, ejemplo para que se realicen festivales de música llanera infantiles en todas las regiones de Casanares, del Meta, de Venezuela y del departamento de Arauca. Y segundo, hay preocupación porque el festival Arpa de Oro, un festival tan importante, no existe, lo acabaron, lo enterraron, lo sepultaron. Por Dios, ¿dónde está la gestión de la persona encargada de la cultura? ¿Cuántos dineros se han manejado? ¿En qué los han invertido? Señor gobernador Ricardo Alvarado, desde aquí, desde el municipio de Saravena, estamos haciendo un llamado. Salve el Garcerito de Oro, recuperemos el Arpa de Oro y vamos a fortalecer realmente las diferentes actividades de cultura que no solamente tiene Saravena, lo tiene Fortún, lo tiene Tame, lo tiene Crabonorte, lo tiene Rondón, lo tiene Arauquita y lo tiene Arauca, los siete municipios del departamento de Arauca. Según Emiro Goyeneche, la asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla, estaría acabando la cultura en el departamento de Arauca. No pueden tener una funcionaria con tanta incapacidad y con tanta inactitud como la actual gestora de cultura, que por el amor de Dios está acabando la cultura en el departamento. Es increíble lo que está sucediendo, ni los diputados dicen nada, ni el gobernador dicen nada, pero aquí hay que decirle verdades y agradecemos, Carlos, esta oportunidad que usted nos brinda. Hoy el Garcerito de Oro es imposible casi hacerlo si no están los recursos. Hoy está enterrado el Arpa de Oro y me imagino que la cantidad de festivales y de cultores que no tienen la oportunidad de tener la ayuda y realmente la financiación por parte de la cultura del departamento de Arauca, que hay mucha plata además. Para el periodista de Saravena, la asesora de Cultura Departamental no se sabe en qué mundo anda porque la funcionaria no recibe ni busca a los organizadores de estos festivales. Ella no sé en qué mundo anda. Realmente la que debe hacer un trabajo de acercarse a principios de cada año, bueno, cuál es una actividad cultural, es ella. O sea, ¿por qué si están montadas las actividades tenemos que arrodillarnos y humillarnos ante la gestora de Cultura? Es una persona de paso. Y además aún es lo más importante para mi gran amigo el doctor Ricardo Alvarado. Hombre, quien lo está haciendo quedar mal es la gestora de Cultura, no que se cierre un evento, porque aquí van a decir el culpable es el alcalde y el culpable es el gobernador de Arauca. No, la culpable es la gestora de Cultura, porque es la que tiene que fortalecer, esa es su tarea fundamental de fortalecer todas las actividades, todas las festividades de Cultura que se realicen en el departamento de Arauca. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, debe realizar una evaluación a la asesora de Cultura porque ella estaría enterrando la cultura en esta región del país.